Hola gente, ¿cómo están? Quería hacer un video express, algo rápido, avisando a mis suscriptores que ya pueden activar la campanita de notificación, que estuve teniendo un poco de problema y fue un problema más que nada de configuración y ahora ya pueden activar. Así que si todavía no los tienen, los invito a que activen y a los nuevos, a los que todavía no se suscribieron, los invito a que se suscriban al canal y así pueden mantenerse informados y actualizados con los videos que voy subiendo. Eso nada más y muchas gracias, nos vemos, hasta pronto, un próximo video.